El Cinema Y aquí está Johnny Yo soy tu padre Bienvenidos a Jurassic Park Tu entrada a la pantalla grande Tres empanadas Que le sobraron de ayer para dos personas Mis cosas Pero sabrosas Y ahí venimos Con la parte De Cinema Y en este caso vamos a hablar con unos Amigos de la casa Del otro lado se encuentra El director del FICCAT 2019 Festival Internacional de Cine Internacional Que se va a estar desarrollando En la Municipalidad de Almirante Brown Nuestro querido amigo Ramón González Hola Ramón Hola, ¿cómo están chicos? Gracias por la invitación Y nada, buenas noches a la audiencia Un gusto como siempre ¿Cómo te trata esta noche Ramón? Mirá, te cuento Hoy se celebra el Día de la Guaraña El Día Nacional de la Guaraña En Paraguay Y acá en Buenos Aires Se hacen como varios festejos Cada año Y hoy es el festejo Central Estamos acá en el Teatro Globo Donde se hace un concierto Estilarmónico Y nada, estamos presentes Y también invitando a la gente A lo que va a ser el TICAP 2019 Así que una noche movidita Estamos acá, sí Pensé que iba a ser bastante frío Pero el clima está agradable Y la noche se presta para escuchar En Guaraní Y disfrutar de la Guaraña Y revitalizar un poco nuestras raíces Aunque estamos lejos Nosotros siempre somos como muy emotivos Cuando se trata de nuestro país Y cuando se trata de recordar Nuestra construcción Y metiéndonos de lleno Con lo que va a ser esta segunda edición Del festival ¿Cuál es el cambio que ves O que hubo entre el primer festival Y esta segunda edición? Mira, si te puedo numerar La cantidad de cambios que hicimos Son bastantes Desde la fecha Que bueno, aprovecho para contarles Que el año pasado lo hicimos en septiembre Este año lo pensamos hacer en septiembre también Pero como la Casa de la Cultura Que es nuestra sede Está en construcciones Entonces decidimos postergar el festival Hasta el 8 y 9 de noviembre Entonces, nada, el 8 y 9 de noviembre Se va a realizar el segundo festival internacional de cine Del Almirante Brown Y aparte de ese cambio Se sumó gente al equipo de trabajo Los voluntarios que el año pasado estuvieron con nosotros Vuelven hasta este año con nosotros Aumentó la cantidad de películas Que recibimos El año pasado recibimos como 350 películas Este año superamos las 500 películas inscritas Para la competencia Y además que tenemos una nueva ficción Que es de largometrajes Una nueva competencia que es sobre videominutos Hay un montón de novedades Así que ustedes me van preguntando Y vamos charlando sobre el tema Bueno Y con respecto a esas novedades A mí me interesa No sé si Es una categoría Solamente es el taller de animación Claro El taller que lo lanzamos la semana pasada Es el primer taller que estamos haciendo Con la ENER este año El año pasado hicimos varios talleres con ENER Y nada Quedamos como con muy buenas anécdotas Y ellos este año desde un principio Dijeron cuente con nosotros Hagamos talleres Y este taller de animación sale de ahí De la necesidad de traer un poco A la localidad de Almirante Brown Técnicas Como la animación que está dentro del cine Pero que capaz que la gente no sabe No se entera No accede Entonces trae un poco de lo novedoso A el ambiente del festival Intentar acalentar motores Sí Vi que el taller La animación en sí Sería con el tema de celulares ¿Puede ser? Claro Sí Nosotros Tenemos como filosofía Tratar de hacer Talleres Que pueda hacerlo cualquiera Que pueda cualquiera Acceder A tener esos conocimientos Y esa herramienta Y todo lo que tenga que ver con celular Con el uso del celular De aplicaciones Creemos que es lo más democrático Que podemos encontrar Para que la gente Venga con su celular Aprenda a hacer animación Aprenda a usarlo En el cine No solamente como una herramienta De comunicación Sino como una herramienta De generación de contenidos Hoy en día Todo el mundo Produce contenidos audiovisuales Entonces como que El ambiente es más tecnológico La gente vive subiendo cosas A las redes sociales Y por qué no Plantearlo con una cuestión más Como técnica Con la historia Poniendo un ojo Sobre algún tema Siempre estamos tratando De que la gente Utilice lo que tiene a mano Con pocos recursos Para contar sus historias Claro Que cada uno pueda Animarse Y hacer su propia producción Exactamente Porque para nosotros Las barreras que hoy en día Tenemos No son barreras Económicas Para hacer cine Sino que son barreras Por ahí del desconocimiento Del no saber Cómo hacerlo Y nosotros justamente Lo que estamos haciendo Es contarles Cómo utilizar Las herramientas Que tenemos a mano Para contar Nuestras historias Para hacer catarsis Como todo el mundo dice Bueno Cómo hacemos catarsis Y una excelente herramienta Es contando historias Haciendo cine A través del arte Exactamente Y cómo viene siendo La respuesta del público La verdad que el taller De animación Generó muchas expectativas Estamos recibiendo Un montón de postulaciones Para gente que quiera Que quiere acceder al taller Lastimosamente Como es Un taller Muy específico No lo podemos hacer Abierto A todo el mundo Es con cupos limitados Porque si no El resultado Que nosotros queremos lograr Es que la gente Salga del taller Con un material De animación Hecho Y esos materiales Poder proyectarlos En el festival Ah mira Qué interesante Está bueno Y recién hablabas Hola te habla Miguel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Miguel? Todo tranquilo Recién hablabas Acerca de la posibilidad De darle a la gente La chance De llevar el celular Y que sea Todo más democrático Todo más equitativo Equilibrado ¿Te ha pasado vos Cuando eras chico Cuando éramos chicos todos Que veías que Algunos lugares No podías llegar O que no había posibilidades Para todo el mundo Y ahora ves esa puerta abierta ¿Sentís la diferencia Entre la generación anterior Y esta? Sí ¿O cómo lo vas viendo vos? Sí justamente Estaba hablando Con un amigo Estos días Que antes era muy difícil De acceder A cualquier cosa O sea Desde la música Desde películas Estábamos diciendo De que como Hoy en día A través de internet Mucha gente Accede a cosas Con un celular Solamente No necesita más Que un celular Para tener un montón De información Y un montón De cuestiones Teóricas Y de información Que están ahí Están en la nube Y es cuestión De ir buscando De ir Como Escudriñando Tratando Tratando De investigar Un poco Sobre lo que uno Quiere Sobre lo que uno Quiere llegar A contar Mostrar Y no solamente Con el cine Me parece que cualquier Área artística Hoy en día Tiene muchísimas más Funcionalidades Gracias a internet Y no sé si gracias A la palabra internet Sino que es gracias A que todo está Más globalizado Todo está más Al alcance de la mano Por decirlo de alguna forma Y en esa Y en el celular Y en el celular Es un ejemplo Súper Súper conciso Porque vos te das cuenta Que antes Los celulares Se usaban solamente Para llamar Para recibir mensajes Hoy en día La gente hace películas Con un celular Ahí te das cuenta Cómo se democratizó Todo Pero también Cómo aumentó La competitividad Porque antes Solamente se hacían Películas Con muchos recursos Por ahí con el filmico Hoy en día Cualquiera puede hacer Pero cómo hacemos Que lo que hagamos Sea Que esté a la altura O con los estándares Básicos De una película Y es Habiendo Básicamente La forma de hacer Conotiendo las técnicas Para que funcione Ese mecanismo De cine Claro Aprende Las narrativas Del cine Más que nada Exactamente Hay muchas Yo tengo amigos Que de hecho Tengo un amigo Que está estrenando Ahora película Acá en Argentina Aprovecho Para invitarle a la gente A que si quiere ir A ver una buena Película paraguaya Se llama Matar a un muerto Y es Una película de terror Pero toda en guaraní Así que te podrás Imaginar Cómo es Esa mezcla De algo terrorífico Con guaraní Con la dictadura Con la desaparición Si la gente Si la gente Quiere ir a ver Una buena peli Está en los cines Del Inca Y él por ejemplo Es un director Que no fue a la academia Él no tiene una formación Universitaria Pero para mí Es mucho más Valorable Que él lo haya aprendido Todo De internet De tutoriales De hacer talleres Y ya está Ya está haciendo Una segunda película Entonces A lo que voy Es que Tampoco es necesario Irte a una academia Para salir Y hacer cine La cuestión Es animarse Y desde el año pasado Le decimos A la gente Que nos pregunta Sobre el festival Cómo ustedes Llegaron a hacer El festival Y animándonos Ni Rafa Que le mando saludos También Ni yo sabíamos Hacer un festival Nunca hicimos Un festival Y ahora Ya es la segunda edición Y el secreto Es animarse Animarse Probar Investigar Tantear Y en ese Animarse También está Che Vamos a dar Una batalla cultural Por lo menos Habramos un espacio Que En estos días Hacen falta Para Tanto Producciones nacionales Como internacionales Es así mismo Nosotros Al 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 decir Con el festival Lo que queremos Es abrir Una nueva pantalla Para nuestros propios Compañeros De la facultad Y para la gente Que quiera mandar Materiales Porque Con la crisis Que se produce Que cada vez Menos festivales Se hagan Cada vez Están cerrando Sus puertas Y nosotros Y nosotros Ante esto Respondemos Con arte Por más De que no Tengamos Muchos ingresos No tengamos Muchos apoyos A nosotros Lo estamos Haciendo Porque Realmente Creemos En que la gente Necesita Mostrar Su trabajo Necesita Tener Esa Esa Sensación De que otra Gente Pueda Apreciar Su obra Es Y con respecto Al lema El año pasado El lema Era Si no me falla Era construyendo Diversidad cultural Y este año Cambió el lema Este año Es integrando La comunidad cultural Exactamente ¿Qué cambió Internamente En ustedes O en la gente Que va a presentar Su material O que ustedes ven De un año a otro ¿Qué cambió Internamente? Cambió Desde el lema Lo que hicimos Nosotros hacer Es que el año pasado Como te decía antes Nosotros Queríamos hacer El festival Que se haga Que se haga De forma diversa Tratando de unir Todas las Las cuestiones Culturales Dentro de lo que es El cine Dentro de lo que es Este ámbito De encuentro De co-creación Y Lo que nos faltó Y es una crítica Que hicimos Es que Nos olvidamos De salir a las calles Y decirle a la gente Acá estamos Nosotros preparamos Todo el festival Esperando que la gente Venga Y esperando Que los medios De difusión Funcionen De alguna forma Como automáticamente Y nos dimos cuenta Y nos dimos cuenta Que nos vino Tanta gente Como nosotros Esperábamos Entonces Al cambiar El lema Este año Nos dimos cuenta Desde las postulaciones Que la gente Se fue Enterando Del festival Se fue Como asimilando Preguntando ¿Qué onda Este festival? ¿Usted En qué andan? Nos decían Algunos compañeros Entonces Como que También hay Una cuestión De darse cuenta De cuál es El valor De este espacio De cuál es La finalidad Y la finalidad Es tener un espacio Que uno se pueda Apropiar de él Por eso Integrando a la comunidad Porque queremos Que la comunidad Vaya a ese lugar Vaya a la Casa de la Cultura Lo tome Como un lugar Político Como un lugar Donde uno pueda Ir a mostrar Sus materiales A ver materiales A conocer A otra gente Que está en la misma Sintonía Y sinergia Artística Y Y eso Es el cambio Que más Se nota Porque Al preguntarte ¿Cómo puedo ayudar Este año? ¿Cómo podemos Pásennos la fecha? Los talleres O sea que la gente Está más Enterada Y más al tanto De lo que estamos haciendo Y eso es buenísimo Y creo que eso Va a seguir creciendo Y va a ser como Una bola de nieve En algún momento Pero depende De también De la gente De cómo lo quiera Se quiera apropiar De este espacio Y bueno Y todo ese crecimiento También tiene que ver Porque Como vos lo dijiste Empezaron a patear Un poco la calle Exactamente Es Animarse Y Y por ahí No sé si conocéis Vamos a ver La casa Ustedes subieron El año pasado Creo en el festival Es un lugar Es un lugar Que es bastante Como Polar Está en un lugar Como un poco Comercial Donde No va mucha gente Que A nosotros No me interesaría Que vaya Que es Como una Específicamente Cuando yo Pensé en el festival Que no era un festival Era una muestra Nomás Era para acercar Películas A mis compatriotas Paraguayos Hay como 33 mil Paraguayos Viviendo Entonces ¿Cómo yo puedo Aceptar A ellos A mis contemporáneos A mis compatriotas Y Nos dimos cuenta Que No estamos todavía Pudiendo llegar a ellos Por el lugar Pero es porque La casa de la cultura Era un shock Donde está Una zona Bastante comercial Que la gente Que No tiene Muchos recursos No va Porque es muy caro Y la gente De ahí No va Porque piensa Que como que Es gratuito Es una cuestión Por ahí Boluda Pero Que nos dimos cuenta Estando ahí Que nosotros Como que la gente Se entere De que la casa de la cultura Es de todo y para todos Y no solamente Para los que están Ahí alrededor Si vos Vives en Bursaco Si vives en inglés Si vives en realistas Si vives en En Lonsham La casa de la cultura Se recibe igual Y la idea Es que Toda esa gente También utilice Ese espacio Que es en la localidad Está en Adoré Por una cuestión De no sé De cuestiones políticas Pero la idea Es que es una casa De la cultura De toda la localidad Está bueno Está bueno Está bueno Fomentar el sentido De pertenencia Más allá De que barrio De que lugar seas Sino que todos Son de Brown Exactamente O sea Nosotros tenemos Tenemos gente De la universidad De la universidad De la universidad De Loma De Avellaneda Que este año Nos dijeron Que van a ir Y no son de Brown Pero creen En el proyecto Y creen En esto De construir De esta intensidad De esta De integrar De esta comunidad Cultural Que tanto nos hace falta Y Ramón Con respecto Al tema De las películas ¿Hay alguna Que te llamó La atención Algún video Minuto Algún largometraje Corto? Mira No se puede Aganzar mucho Pero te cuento Que si el año pasado A la gente Salió feliz Y chocha Con la programación Este año Va a ser Mucho mejor Mucho mejor En el sentido De que Tenemos más Vanidades De países Están llegando Materiales Súper hermosos Y súper Emotivos Políticos Y muy Bien hechos Bien logrados Y nos ponen Súper felices Porque la gente Confía Al enviar Material Vos también Le estás confiando Tu material A la obra Festival Porque Hay directores Que son súper Celosos Con obras No quieren enviar A cualquier festival Que no conozcan Entonces Nosotros Agradecemos A los directores Y productores Que confían En nuestro festival Por más Que sea Yo creo Que estamos Haciendo bien El trabajo Y se da cuenta A la gente De eso Entonces Por ahí Los que el año Pasado enviaron A su familia Este año Volvieron a enviar Y se fue Como generando Un boca a boca Entre los Propios directores Entonces Hay gente De Brasil Que no escribe Gente de No sé De Pakistán De Estonia Que están Re felices Que no escribe Acá En Sudamérica Especialmente En Argentina Argentina Tiene una Tratatoria Muy grande De cine Entonces Es como Ellos Saben Que Argentina Produce Muchos Cines Entonces Tratar De De meter Su obra En un Circuito De cine Argentino Es importante En cierto Punto Bueno Ramón Te agradecemos Un montón La nota Y bueno Ya cuando Se vaya Acercando La fecha Seguro que Saldrá Alguna Entrevista Para ver Cómo vienen Ultimando Los detalles Así mismo Nada Este año Les volvemos A esperar Cuando necesiten Hablar Contar algo Cuenten con nosotros Estamos Disponibles Para cualquier Consulta En los próximos Días Vamos a estar Sacando Ya La lista Definitiva De los Cortometrajes Seleccionados De esta Edición Y nada Emocionados De poder Recibir a más Personas Este año En nuestro Festival Y bueno Y así será Seguramente El 7 O el 8 De noviembre Vamos a estar Ahí cubriendo Un poco Lo que es Esta segunda Edición 8 y 9 Ah 8 y 9 Perdón 8 y 9 De noviembre La otra vez También se me Traspapeló El tema De la fecha Vamos a estar Ahí cubriendo Un poco Lo que va a ser Esta segunda Edición Del Festival Internacional Te mando Lo que Una cosita más Quería Comentarte Este año Que estamos Haciendo Una super gestión Es importantísimo Que nosotros Ya somos Reconocidos Por el Inca Ah mira que bien El festival ya oficial Del Inca Y este año Como sorpresa Queremos Estamos Trayendo A A 3 A 4 invitados Internacionales Que van a estar Compartiendo Con los chicos Que todavía Vienen Los dos directores De la película Siete cajas Que es una película Paraguaya Bastante conocida Si Después viene Luis Alberto La Mata Que es un Director Venezolano Contemporáneo Que está lanzando Su película A nuestro festival Ah mira que bien Y viene un Distribuidor De cine Chileno Que está En búsqueda De proyectos Está reuniéndose Con gente Para hacer Comproducción Con Chile Así que Le animamos A la gente Que no se pierda Este año Del festival Vienen Muchísimas Sorpresas Así como Esta Va a haber Mesas de debate Talleres Como siempre En películas Que vamos a estar Proyectando Así que nada La invitación Está hecha 8 y 9 de noviembre En la Casa de la Cultura Listo Ramón Más que Agenda El festival Así que Te mandamos Un abrazo Grande Y que termines La noche Genial Gracias Gracias Y estamos En contacto Chicos Abrazo Grande Ahí pasaba Ramón González El director Del FICCAP 2019 La verdadera Verdaderamente Este es un genio Así que vamos A estar ahí Cubriendo Todo lo que sea El tema Del festival El festival